Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos a Ray Cruz y Héctor Matías con nosotros. Estamos aquí listos para adelantar y analizar algunas de las noticias más importantes. Estamos dándole seguimiento a lo que ha ocurrido en las últimas horas y es por la razón que hemos estado transmitiendo en Breaking News en todas nuestras plataformas, especialmente Noticias Generación News. También estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube y estamos colocando la actualización en nuestra estación de radio en Tuning, Noticias Generación News, donde usted puede escuchar la actualización de todo lo que estamos transmitiendo y haciendo para todos ustedes. Tengo a Héctor Matías con nosotros, pastor de la Iglesia Adventista. Ha sido también analista de nosotros en Noticias Generación News. Hace un rato que no lo habíamos entrevistado, pero ya lo tenemos con nosotros. Pastor Héctor Matías dice el gobernador de Texas cuando le preguntan que cuál es la razón por la que se dé esta masacre y dice que no tiene que ver en nada con los grupos de supremacistas blancos, sino con el hecho de que se hayan eliminado de las escuelas las oraciones. ¿Cuál es su análisis en esto? Bueno, le dejo de que se haya apartado la selección de la escuela. Saludos a Ray Cruz y también saludos a los amigos de Nación News. La situación en Texas, que surgió ayer y esta madrugada en Ohio, es una secuela lastimosa, triste y desgraciada para todo el mundo y para los Estados Unidos. Los crímenes de odio que llenan el alma y el corazón contra las personas, contra otras personas. Sin duda, la persona, el autor de esta masacre está testiguando en un escrito el odio hacia las razas latinas. Así que el odio, un germen maligno del alma y del corazón, lo aguda poner de manifiesto cómo está la conducta y cómo está la salud mental y emocional de los individuos de las personas. Obviamente, la oración es importante, ya sea en las escuelas o en el hogar, pero esto va mucho más allá de la oración. Tiene que ver con el deterioro espiritual, moral del ser humano, que está corrompido internamente y que a eso se añade que hemos visto que, lamentablemente, lamentablemente hemos visto líderes que han, en cierto modo, abonado a esta secuela, si así podemos decirlo, cuando vemos improperios, palabras, Cuando usted dice líderes... Contra otras personas que no piensan igual. Cuando usted dice líderes, no está siendo directo, no está diciendo los nombres. ¿Usted se refiere a Donald Trump? Líderes, en general, que todo el mundo conoce. Yo creo que esto, Ray Cruz, se está convirtiendo en un síndrome maligno, ¿no? En el hecho de que esta secuela de eventos parece no tener fin y que a medida que pasan los días se va acrecentando con más auges, lamentablemente. A los líderes, tanto cívicos, religiosos, políticos, las naciones, de los estados, nos corresponde centrar las bases de tolerancia, de respeto hacia la minoría, la mayoría, las razas, color, los orígenes de los seres humanos, porque indistintamente de quienes seamos, todos, todos somos de un solo linaje. Y no hay que dudar, en cierto modo, que con estos grupos o personas acuden a esta conducta malévola, silenciosa, maligna, a tentar contra la vida del ser humano. Es porque, de alguna manera, escuchan, se han influenciado por otras personas, por sus comportamientos, y esto quiere tenerlo, obviamente. La pregunta es que le hago, la pregunta, ¿la prensa tiene algo que ver con esto? No, yo creo, bueno. O sea, mire por qué le digo, usted está diciendo de que hay gente sembrando odio y está acusando directamente a los políticos, pero yo lo que he visto en este país es una prensa echándole leña al fuego en todo momento. O sea, yo lo que he visto en este país es una prensa diciendo que se odia a los hispanos, es una prensa diciendo que los grupos supremacistas, o sea, le han dado tanta cobertura a los grupos supremacistas que han convertido eso en una moda. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que en este país, cuando ocurre un suicidio y la gente le da tanto foro al suicidio, 20 más se suicidan. Cuando alguien se monta en una camioneta y atropella a 50 en las Ramblas en Barcelona, en el mundo, 10 más hacen lo mismo. O sea, la prensa no tiene nada que ver con esto. Bueno, no hay que dudar de que grupos o personas influencian con sus comentarios y con sus posturas a que la llama se inflame más de lo que ha estado, ¿no? Claro, esto aparte de un mal moral, emocional, en el espíritu, en el alma, en el corazón, es un mal espiritual, que hay la raza humana en el ser humano. Ya se ha perdido y se pierde, lamentablemente. Se está perdiendo por una masacre más. Y a veces nos resignamos y seguimos adelante. Pero esto que estamos viendo, esto es una secuela lamentable de lo que vamos a estar viendo día tras día, que no estamos seguros. Claro, nos corresponde a los líderes cívicos, religiosos, de Estado, los gobiernos, la prensa, a unar esfuerzo y que no inflamos más el espíritu de discordia, de improperios, de intolerancia, de odio contra ninguna minoría, contra ningún ser humano. Porque ningún ser humano es minoría. Todos somos iguales, sean razas negras, blancos, caucásicos, porque todos procedemos a un solo linaje y todos somos hermanos. Obviamente, el Estado, el gobierno, tiene que tomar medidas correctivas, lo que tiene que ver quién entra y quién sale a la nación, al país. Eso es correcto, ¿no? Hay un sistema que para eso está trabajando, ya sea ejecutivo, sea judicial, sea legislativo, ¿no? Pero de eso, lo que estamos viendo, no hay que... Por ejemplo, usted... O sea, para usted la culpa la tiene Donald Trump. Esta persona... No, no puedo decir que la tenga o no la tenga, ¿no? Usted dice... Mire, es como la adivinanza esa, de blanco es rico, se come, gallina lo pone, pero no es huevo. O sea, usted lo que me está diciendo es, los líderes... Y usted se está repitiendo, usted se está convirtiendo en alguien que repite lo que dicen los líderes demócratas. Dicen que la retórica del presidente Donald Trump anti-inmigrante es la causante de que alguien se haya metido en un Walmart a matar, en su mayoría, mexicanos. Usted está tratando de ser un poco diplomático, pero está a punto de cruzar la línea. La culpa la tiene Donald Trump. Convirtos a los homosexuales, pero yo tengo que respetar a los homosexuales, respetarlos como ser humano, tienen su dignidad como seres humanos. Quien está de acuerdo con ellos, eso es muy aparte, pero eso a mí no me... A mí no me da ningún derecho, ninguna circunstancia, ni decirle improperio, ni decirle cualquier comentario que pueda herir su dignidad como seres humanos, porque son seres humanos. Es decir, aunque no estemos de acuerdo con los seres humanos, tiene que haber un respeto a cualquier persona. Y claro, no hay que dudar en cierto modo que alguien que opere, que obre malignamente bajo esta conducta perversa, maquiavélica, de quitar la vida a otra persona, ya sea en Walmart, ya sea en cualquier grupo o lugar, claro, les recaerá todo el peso de la ley. Es decir, el clima de intolerancia que estamos viendo en la sociedad, el crimen, el dolor, el sufrimiento, la intolerancia que estamos viendo, parece ser una bola de nieve que está arropándonos cada día. Pero ¿de quién es esa intolerancia? ¿De quién es? Bueno, es que cada ser humano, cada persona, cada individuo, responde por sus hechos, como te dije anteriormente, sin lugar a dudas, en el ser humano, en la conducta interna del ser humano, en la conducta mental, espiritual, emocional, que está perversada, que está degenerada por el pecado y por el mal, lleva a esta secuela de los seres humanos a estos actos atroces, ¿no? Y claro, lamentablemente, quisiéramos pensar que esto jamás ocurra. Lamentablemente, esto seguirá ocurriendo. El mal está ocurriendo. Y claro, aparte de eso, así te comentaba al principio, la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Por eso el llamado en esta ocasión es buscar al Dios de todo corazón, buscar al Señor de todo corazón, buscarlo sinceramente, porque estaremos viendo eventos como estos, lamentablemente, que cada día van a ir arropando a la humanidad y que van a ir destruyendo vidas. Y el desosiego, la ansiedad, el temor, la expectación por las cosas que estamos viendo, cada día va a ir en mayor aumento. Y aún los hombres de Estado, los que gobiernan, no tendrán control absoluto de lo que estará ocurriendo, de lo que va a estar ocurriendo. La pregunta es, esto es la culpa, esto va a pasar porque es parte de las señales del fin del mundo. El mundo se está acabando, Pastor. Te voy a mencionar más todavía. Y ahora voy al plano más espiritual, más bíblico. El Espíritu de Dios se está retirando de la Tierra gradualmente. Para un momento, para un momento. Para un momento, para un momento. Yo, Pastor Matías. Sí. Yo escuché bien. Usted dijo que el Espíritu de Dios se está retirando sobre la Tierra. Sí, sin lugar a dudas. En el mundo habrá una tristeza, habrá una agonía, habrá una expectación por las cosas que están ocurriendo, que no habrá bálsamo humano que pueda curar la tragedia emocional espiritual. Solo aquellos y aquellas que busquen acción sinceramente, de todo corazón, estarán resguardados y salvaguardados por el poder y la presencia de Dios en todo momento. Pero eso no es anti... Eso no es anti... Eso que usted está diciendo no... No es antibíblico. No es algo... No es antibíblico porque el mal está en una creciente ola que pareciera ser interminable. La rebelión, la maldad, el pecado... Sí, pero eso no será una blasfemia, porque mire lo que dice usted, que ha leído la Biblia mucho, el Salmo 39, el Salmo 39, 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. En el Seol, allí estás tú. Si tomara las alas de Alba, allí estás tú. O sea, en otras palabras, lo que nos dice es que el Espíritu de Dios está en todas partes. Usted dice que el Espíritu de Dios se está alejando de la Tierra. No podemos escapar a la presencia de Dios sin lugar a dudas, porque nos alcanzan a lo que quiera que estemos. No obstante, mientras el mal acrecenta sin medida, aparentemente, donde vemos que la secuela de eventos, tanto bíblicos, proféticos, que cumple al Espíritu de la Letra, no es menos cierto de que Dios resguardará, cuidará, protegerá, guiará a todos y aquellas y aquellos que le sirvan, que le amen y que estén preparándonos para la venida de Cristo en grande poder. La pregunta que le hago, ¿el Espíritu de Dios se fue de Walmart del Paso Texas ayer y por eso ocurrió eso? Yo te voy a decir más todavía. Las cosas no están más mal, no están peores, porque Dios tiene control sobre las fuerzas del mal y Dios tiene control y Dios nos guarda y nos protege. Todo lo que ocurre en el mundo, en esta tragedia, en el mundo atmosférico, terremotos, inundaciones, los males que ocurren, detrás de ellos hay un propósito siempre, es de que podamos alzar nuestras cabezas y darnos cuenta y sobre todo reconocer nuestra necesidad de Dios cada día. Aquí yo estoy ahora mismo en un lugar, en un centro comercial. Yo no sé si alguien pueda venir ahora mismo y atentar contra mi vida, ¿no? Yo me encargo de las manos del Señor cada día. No nos disponemos a peligro. Claro, lo que ocurrió en Walmart, como ocurre en cualquier otro lugar y ha ocurrido, fue de gente inocente. No obstante, no obstante, la fuerza del mal, la malignidad del ser humano, que es impredecible, que puede ocurrir en cualquier momento, pero nadie puede detectarla. Alguien puede estar en el lugar ahora mismo. Yo no sé quién es. Lamentablemente, si la gente ayer hubiera sabido eso, yo sé que hubieron tomado medidas de seguridad y sé que el Estado, el gobierno, las autoridades, están tomando medidas, tomando medidas, pero obviamente estamos en un campo. Pero yo le pregunté si el Espíritu de Dios se fue de Walmart, El Paso, Texas, ayer. No, no, no puedo decir eso jamás y nunca, no. No puedo decir eso jamás y nunca. La presencia siempre ha estado porque Dios resguarda a los seres humanos y nos libra. Lamentablemente, hay cosas que son inexplicables. ¿Por qué ocurrió eso en la mente de esa persona? ¿Qué había en la mente de esa persona? Como vimos al principio, ¿no? Pensamientos de odio, crímenes de odio, personas que no toleran, y eso lo hemos visto ya anteriormente en otros lugares, no en Estados Unidos únicamente, en otros lugares lo hemos visto. Es decir, que el germen del odio, del rencor, el alma que está corrompida por el pecado y por el mal, lleva al ser humano a cometer estas atrocidades. Y ninguno estamos exentos de no estar frente al peligro. Claro, tenemos que prevenir, tenemos que tomar medidas, pero no estamos seguros. Por eso es que cada día tenemos que pedir al Señor que nos guarde, estar bajo su dirección, buscar su presencia, porque, lamentablemente, el mal va a continuar. Vivimos en un estado de sitio en el mundo. Las tragedias, enfermedades, matanzas, crímenes. Vemos en el mundo, en la naturaleza, cómo está convulsionada. Es decir, todo esto nos dice a nosotros, sin lugar a dudas, que estamos ante grandes eventos. Y claro, no podemos meramente... ¿Estamos en los últimos tiempos? Hace tiempo ya. ¿Cuántos años le queda a esto? No, no sé decirte. Eso no sé decirte. Eso no hay... No es tanto cuánto le queda a esto, ¿no? Sino cuán preparados estemos cada día en nuestra relación con Dios, en la búsqueda del Señor, que es lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Y vemos que las tragedias en el ámbito social, político, moral, espiritual, parece la orden del día y que esto no tiene fin, pero al fin y en la postre, Dios va a intervenir, Dios tiene que intervenir y que todo esto nos dice a nosotros que Cristo viene pronto y que tenemos que estar preparados para su venir en grande poder y gloria. Es el propósito. Y cuando todo esto ocurre, Dios tiene un propósito, ¿sí? De que los seres humanos volvamos a nuestro rostro a Él y le busquemos fiel y sinceramente. Bueno. Es mi cometido en esta hora a cada persona que nos escucha. Bueno, hay personas que nos están comentando, le pedimos a todos ustedes que por favor, los que están viendo este video, compartan el video con todas sus amistades en su muro. Es información valiosa lo que estamos dando y estamos analizando las dos masacres que han habido en Estados Unidos. También ha habido otro tiroteo donde hay varias personas que resultaron heridas en Chicago. Esto ocurrió, estamos hablando de tres eventos, tres eventos en las últimas veinticuatro horas. Tres eventos, tres eventos en las últimas veinticuatro horas. Esto ha puesto la situación y al mismo difícil y al mismo tiempo estamos viendo ahí nuestro centro de noticias y es la pantalla de la noticia que estamos cubriendo de último momento, último momento y estaremos dándole todos los detalles. Pero al mismo tiempo Pastor Héctor Matías analista quien está con nosotros estoy viendo las redes sociales y en Twitter específicamente hay un hashtag que está trending en este momento que es Trump Terrorist o sea en otras palabras terroristas de Trump y la gente está despotricando odio completamente contra el presidente de los Estados Unidos. Yo le pregunto a usted ¿es Donald Trump el culpable de esto? No, no podemos categorizar a ninguna persona en específico en este sentido hay que orar por las autoridades que llegan a su trabajo y que llegan a su trabajo conforme a la ley y conforme a la voluntad de Dios siempre. el llamado a todo esto es que podamos en esta hora unir esfuerzo y deponer las armas lo que tiene que ver con la intolerancia el odio cualquier palabra discrimen contra cualquier persona y de esa manera todos los sectores comunitarios de pueblo sociedad iglesia cívico el gobierno unir aquellos esfuerzos que sean loables para construir siempre una mejor sociedad y un mejor pueblo aquí el enemigo se llama intolerancia el odio en los seres humanos y ese hay que combatirle está en el corazón del ser humano y eso se combate únicamente a través de la gracia y el poder de Jesucristo en la vida de cada ser humano cuando él acepta como trabajador personal bueno nos están preguntando aquí Willy Villanueva nos pregunta qué está pasando ya hemos le hemos explicado ahí en los últimos minutos Raúl Misle escribe este es el resultado de la cultura de Estados Unidos cada día más racista Carlos Cepeda dice las armas no son el problema es la gente que las usa Claver Franco dice estás traumado ya Rosemary Núñez saludos desde Honduras Iván Ivette Valentín dice que hay otro otro caso en Memphis otro tiroteo dice ella Gloria Otero dice hoy día en Estados Unidos hasta en hospital hay que pasar por detector de metales Gloria Otero dice maldito bullying padres cuiden y sobre todo hablen con sus hijos saquen tiempo Raquel Mancilla dice dejen de vender armas Pellicier escribe que otro tiroteo en Chicago también un nuevo tiroteo en Chicago que si lo reportamos Noemí Díaz dice la prensa lo peor no dudo que fue enviado no dudo que fue enviado por ellos dice Mirta Telles la prensa es la que incita al odio con sus noticias transversadas dice las personas son las que matan porque son las que aprietan el gatillo las armas no disparan dice ya en Puerto Rico se firmó que cualquiera que no tenga récord delictivo puede obtener la licencia de deportación de armas eso es lo que nos está diciendo Lela Estela nuestra colega nos dice que terrible esto estos son los comentarios que están poniendo en el video anterior bueno tengo este comentario de este de esta transmisión algunas de sus preguntas entiendo burla como que cuánto le queda esto el día del juicio solo la sabe Dios dice ya ya Sara Santana dice Ray búscate un pastor con más conocimiento bíblico bueno Sara yo conozco a Héctor Matías hace tiempo y tiene mucho conocimiento Lorena Conrado es la crianza de los padres que no le enseñan valores Marvin Colón el culpable de esto es Donald Trump dice bueno estos son algunos de los comentarios pastor Matías algún comentario de usted bueno señor la duda es que hay temas para los cuales hay que trabajar en el sitio comentario el control de armas es algo con lo cual el gobierno tiene que trabajar intensificar mayor el control de quien las usa número 2 la orientación a los hijos en la casa en las escuelas en cuanto a este tipo de tragedia podemos estar expuestos en cualquier lugar que deberías tomar y sobre todo la educación es muy es muy importante en este aspecto ya que vivimos en un estado de sitio estamos en una en una parte solo tomar medidas de prevención y que pues podamos estar en la salud así es bueno pastor Matías gracias por este análisis que nos ha dado en este momento gracias y saludos amigos bendiciones ahí lo escucharon el pastor Matías con nosotros analizando en vivo aquí a través de Noticias Generación News Noticias Noticias